El último capítulo de Masterchef Celebrity estuvo lleno de emoción. Los 10 finalistas asumieron muchos retos que pusieron a prueba todo su conocimiento en la cocina. Desde escoger sus ingredientes a oscuras hasta preparar empanadas, marranitas y aborrajados. Los concursantes tuvieron que utilizar toda su creatividad para preparar los mejores platos. Luego del reto de campo por equipos en Cali, cuatro participantes se enfrentaron a una inminente eliminación. Liz Pereira y Julio Sánchez Cócaro eligieron hacer el arroz atollado. Por su parte, Gregorio Pernilla y Frank Martínez prepararon la chuleta bayuna. Finalmente, Julio quedó eliminado nuevamente de Masterchef Celebrity. Por esto, el canal RCN te muestra los memes que se hicieron virales en las redes sociales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Antes de continuar con el video, recuerda que si quieres recibir más contenido de RCN, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar las notificaciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y activar la campanita para recibir más contenido de nuestra tele.